¿Qué me habéis pasado aquí? Esta vieja confesó en una entrevista pública que puso a su pareja en estado de indefensión para abusar de su integridad con total normalidad y muerta de la risa. Enferma, ojo con la normalización del abuso a mi gente. Vamos a verlo. Eso es yo, a mí me encanta. Resulta que yo tengo un amigo. Resulta que tiene un amigo, dice. Y él, yo le dije. Y él, el amigo, yo le dije. Lo que pasa es que yo quiero, pues, hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta. ¿Será que es que él tiene miedo que le vaya a gustar? ¿El qué quería, el marido? ¿Qué quería hacerle al marido? Hacerle eso atrás a mi marido. ¿Quiere hacerle eso atrás a su marido? ¿Qué le quiere hacer atrás a su marido? Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Pero él no se deja, no le gusta. No se deja, no le gusta, evidentemente. ¿Será que es que él tiene miedo que le vaya a gustar? Tío, no. ¿Podéis ponerme este clip sin música de fondo, por favor? Me interesa bastante, pero no quiero escucharlo con la música de fondo. No lo escucho para empezar. ¿Es este clip? Una historia. Yo necesito que ustedes la cuenten aquí, mami, que eso nunca lo voy a olvidar. La historia de que fue fuera. Alexa para la música. Guilf, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Mami, cuenten, cuenten. Eso yo, a mí me encanta esa historia. Resulta que yo tengo un amigo y yo le dije, o sea, yo le dije, bebé, lo que pasa es que yo quiero hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta. ¿Será que es que…? O sea, ella quiere hacerle algo atrás al marido, pero él no se deja, no le gusta. Él tiene miedo que le vaya a gustar. Una pausa. Ese día me sentí violado total. Ese día yo no sé, yo me sentía raro, no me sentía en mi cuerpo. La verdad, yo estaba asustada porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca y me dijo, dele de tomar esto en el trago, tranquila que eso él cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted pues hace lo que usted quiera hacer. Muy buena, ¿eh? Trucazo, bro. Trucazo. Loco, o sea, básicamente sometes a tu marido químicamente, ¿no? Y abusas sexualmente de él. Es un buen truco. Chaval. ¡Claro! ¿Por qué no se te habría ocurrido? Ah, porque vas a la puta cárcel, señora. Madre mía, tío, pero esta gente es gilipollas, tío. Esta gente es boba. Y yo dije, ah, no, pues de pronto él ya sabe y no va a pasar nada. Pues yo le chico. Está con la boca abierta. ¿Y qué dices? Tienen que contarme esta anécdota, por favor. Lo que él me dijo cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba. O sea, yo, yo lo movía, le pegaba, nada. O sea, yo decía, ¿será qué se está haciendo? Cuando lo empeloté, le levanté las piernas y le empecé a depilar el culo. Pues... Nada, nada, ¿eh? Loco. Quedé virolo. No entendí nada. O sea, le dejaste totalmente inconsciente con la droga que le pusiste en la bebida. Me encanta que la chica esta mire a cámara como... ¿Por qué estás diciendo? Qué cosas, ¿no? Aplicamos aquí la norma de ¿y si fuera al revés? Bueno, a ver, es que yo creo que si fuera al revés o al derecho, yo creo que... A esta señora la están furando muy fuerte, pero me resulta... Shocante que ella no se dé cuenta de la barbaridad que está contando. ¿No? Es como... A decir esas palabras. Listo. Entonces, yo le empecé a depilar el culo y yo emocionada porque yo en serio quería hacer eso. Yo quería saber qué se sentía eso. Entonces le empecé a... ¿Qué se sentía el depilar un culo? Depilar el culo, con pañitos porque cómo lo iba a parar a lavarle el culo. Entonces me tocaba con pañitos limpiarlo. Yo era una toda esta tú no sentiste nada. Nada, se lo juro. No, si bien el otro día cuando se levantó. Al otro día. Y el otro está ahí en plan no, fue una experiencia buena. Yo no sabía cuando yo me levanté normal, tenía muchísimo calor. Me paro a bañar y cuando obviamente yo me estoy bañando, me estoy lavando, cuando... Ay, ¿qué pasó ayer? Dije, me violaron. ¿Qué pasó? No. Amor. No, no, no. Así no fue. No. Así no fue. Yo, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Me encantó. Él ni se movió. ¿Puedo contar lo que pasó cuando se estaba durmiendo? Ay, sí. Yo quiero contar eso. ¿Le gustó? Marica, se orinó. Y él no sabía. O sea, inconsciente, él nunca hace eso. O sea, de lo cual... Eso es una broma, ¿no? O sea, esto... O sea, realmente hay una influencer yendo a un podcast a contar cómo sometió con drogas a su marido y luego le hizo peguin o le metió cosas por el culo porque ella se ponía cachonda y él no quería hacerlo. Y el tío se orinó mientras lo hacía y lo está comentando como si fuese una divertida anécdota. ¿En serio? que yo le apliqué en ese traco yo no sé qué era eso. Estaba dopado. Estaba dopado. O sea, ese man casi lo matamos. Pero pues yo no me imaginé que eso. ¿Cómo que casi lo matamos? Pues Eduard y yo. ¿Cómo es Eduard? ¿Estaba de decir... Pues él fue el que me dijo que hiciera eso. Ah, no, pero no estaba en la casa, obviamente. Ah, no, no, no. Estaba yo sola. Muchachos, yo... Bueno, el tío acaba de... Le preocupa eso y no estaría también el tal Eduard, ¿no? Porque claro, yo estaba inconsciente. Siento que me van a afunar en este podcast un poquito por esto. ¿Sientes que te van a afunar un poco en este podcast? ¿Tú crees? Pero rollo como lo demostró papi más o menos. ¿En qué... ¿Cuánto te van a afunar en el podcast? ¿Por qué estás gay? Amor, ¿recuerda la vez que me violaste? ¿Puedes pausar el momento exacto en el que se muere por dentro? Casi lo matamos, pero pues yo no me imaginé ¿Cómo que casi lo matamos? Este es el momento exacto en el que su alma está a punto de escapar su cuerpo. Pues Eduard y yo. ¿Cómo así Eduard? Admitieron que era fake para vilarizar el video. Vale, 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 vale. Pues él fue el que me dijo que hiciera eso. Ah, no, pero no estaba en la casa, obviamente. Ah, no, no, estaba yo sola. Muchachos, yo siento que me van a afunar en este podcast un poquito por esto que ustedes están diciendo. De pronto la producción lo puede eliminar. Hay parte 2, ¿en qué momento lo admitieron? ¿Me podéis pasar, Toruk Macto, ¿me puedes pasar la admisión de que esto era fake? De pronto metí. No, mami, pero es que está fuerte. No, entonces dígame que puedo contar y que no. No, no, está bien, está bien. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Mami, está fuerte lo que tú hiciste porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre. Sí, pero es que él no se dejaba y cuando no quiere por las buenas pues toca por las malas. O sea, es básicamente lo que hicieron, lo que hizo el loco este con Mostopapi, ¿no? ¿Cómo se llamaba el chaval este que se dedicaba a ser guapo? Lo que hizo Naim Barreche con Mostopapi que dijo una tremenda barbaridad en un podcast, luego la peña se escandalizó y él salió diciendo ahí no, no, es que era una broma, es que era tal, yo estaba diciendo, no estaba diciendo. Es literalmente eso, ¿no? A ver, ¿qué ha salido este diciendo? Pero a mí me están diciendo que abusé de usted y todo eso. Imagínense. ¿Ah? Que me están diciendo que yo abusé de usted y todo eso. ¡Muchachos! Somos influencers. Somos influencers, eso es polémica para que le vaya bien el video. O sea, ¿usted cree que si ella me haya hecho marica la ego, una vieja loca así para aquí? Y aparte no lo hubiésemos contado, nada más. Marica, o sea. Pero gracias por la felicidad. Gracias, gracias porque ustedes nos han hecho esto lo mejor y precisan el matrimonio. O sea, ¿tú crees que estás quedando guay, tío? O sea, realmente, te lo digo, la gente está como las putas maracas de machimbro. Te lo digo, yo no sé qué me parece más demente. Si que esto sea verdad o que finjan en plan vamos a contar esta auténtica barbaridad para que la peña nos fune por redes sociales y hacernos virales. La verdad es que las dos me encajan. Y para las dos cosas hay que ser un puto depravado absoluto. O sea, para las dos cosas tienes que ser retrasado mental. Para hacer las dos. para hacer las dos. Bueno. Dice uno por ahí, no les creo, fue verdad. Gracias. Para que le vaya bien el video. O sea, ¿usted cree que si ella me haya hecho una vieja loca sin pa' qué? Y aparte no lo hubiese. Pero póngale cuidado, yo hice lo que tenía que hacer, me encantó eso. No, eso chupaba por aquí, chupaba por acá. Me gustó. Al otro día, él se levanta, bueno, yo me levanté primero y yo tocaba el colchón y yo decía, seguro que no era fake. Está mojado y él se levantó, estoy sudando mucho, estoy sudando mucho y se dio cuenta pues que eso no era sudor. Dijo, ay no, ¿qué pasó? Soy yo, pero ¿por qué esto está así? Y bueno, yo me hice la loca, la que seguía durmiendo y él se metió a bañar. Entonces, yo solamente lo miraba así desde la cama hasta el baño. Dios mío, que no se dé cuenta. Cuando llega y dice, se hace así, dice, dale. Y yo, se dio cuenta. Entonces, me dijo, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué estaba haciendo? Y yo, pero yo no he hecho nada. O sea, yo no he hecho nada y él ahí se dio cuenta. Eso no. Obviamente, él se conoce su culito. Es que estaba sin pe... Exacto, sí. Y de pronto amanece y no tenía el culito. Y nunca, pues, Dios mío, había pasado eso. Y obviamente, él se sintió mal y todo, pero ya me perdoné. ¿Y se pelearon, muchachos? ¿Se pelearon esa vez? Claro. Él no me quería hablar ni nada. Pero vamos como dos días, ¿no? Yo no iba a la casa. No quería. Yo solamente voy a decir que las cosas, muchachos, a los que me están viendo, se hacen con consentimiento, no sean como ellas. Voy ahora yo a escoger por ustedes por qué quiero y por qué puedo. Bueno. La número uno. ¿En qué posición llega cada uno? Me encantó la historia, decía al principio. Es que él no se dejaba y cuando, bueno, y claro, la gente... A ver, evidentemente, si haces un podcast relatando una experiencia a modo de chiste que es claramente una agresión sexual, además, claramente, sin ningún ápice para la duda, sin ningún... Evidentemente, la gente va a reaccionar. Y es lógico y normal. No está ahí, ¡ay, bobos! Tal. Es decir, sea verdad o sea mentira, yo tengo claro que esta pareja es retrasada mental, ¿vale? Tanto él como ella. Son bobos y yo creo que las redes sociales están yendo demasiado lejos cuando ves a gente haciendo esto, ¿vale? Yo creo que es claramente a alguien se le ha ido de las manos y no es a mí. Pero, ok. 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 Ok.